Me gusta que va a estar hoy en la canteña Y un poco de puertaporte Para yo que tengo Todos, todos hemos tenido Un poco de... Un poco de que es cordia Y que toca apagar el canal Pero te das cuenta de que El exnovio De un buen amigo tuyo La cuenta de... Un aplauso Para el estilo De un buen amigo Vale, nadie se ha enterado Nadie se ha enterado Vamos con Pedro Blanco ¡Pero! ¡Es un blanco! ¿Y luego te va a dar un blanco? ¡Adiós! 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 ¡Estáeminis! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!